¡Eliana! Valentina, con un saludo para usted y para todos los que se conectan a esta hora a través de las cámaras de noticias del mediodía. El equipo técnico de noticias del mediodía siempre es muy atento al llamado por parte de la comunidad. Es así como en esta oportunidad nos encontramos en el sector de San José, el barrio San José más conocido como el sector de San Yub. La comunidad de este sector nos ha manifestado que sienten que sus derechos están vulnerados por parte de las autoridades competentes. Ellos afirman que cada vez que llegan las fuerzas militares y policiales a este sector, pues los tratan como delincuentes. Ante esta situación que dicen ellos que se está registrando aquí en el barrio San José, quisimos dialogar con uno de los habitantes de este sector, donde él nos manifiesta la difícil situación que dice que están viviendo cada vez que las autoridades llegan aquí al barrio San José más conocido como San Yub. Vamos a escuchar entonces el testimonio de ese morador de aquí, del sector de San José, para poder, digamos, conocer la situación que ellos están viviendo. Bueno, lo que pasa es que los infantes de Marina, ¿no? Acá en el barrio San José, pues la gente rebusca en las lanchas. Y pues los pelados, la verdad, todo el mundo arrima las lanchas cuando llegan con la producción, porque más de uno baja el hielo. Eso cuando llegan las lanchas, pues eso hay que cobrarlo como sea. Entonces los pelados piden pescado. Los lancheros, ellos no se quejan porque acá la gente no fastidia a los lancheros, es que todas las lanchas llegan por acá. En cambio, ellos sí, los infantes de Marina sí quieren llegar a las lanchas, ellos sí pueden pedir. Y ellos sí no bajan hielo, ellos no trabajan. En cambio, la gente es del sector, nosotros siempre hemos trabajado en eso acá. Ellos pueden llegar a pedir sus requisas normalmente, no llega a ultrajar la gente como si la gente fuera bandida, como todo el tiempo, ¿sí me entiendes? Eso ya ha visto varios conflictos con la comunidad y la verdad, están abusando demasiado. Bueno, ante la situación esa, que cada vez que ellos llegan y quieren tratarlo como si ustedes, digamos, fueran bandidos, ¿cómo se sienten ustedes como habitantes de acá del sector? Pues la verdad, siempre, siempre llegan tratando a los menores de edad más que todos, porque los que más arriman a la cancha, a las lanchas, son los menores de edad. Así sea, por molestar por la mareja, porque están nadando y quieren como, como, ahí esa vaina eléctrica, esa que electrocuta, siempre le sacan eso a los pelados, a pegar a los peladitos porque son unos peladitos, pues la gente no le gusta eso, la verdad, están aburridores. Luego, el sector pesquero, la verdad, yo creo que todo el mundo le da plata a esa gente, todo el mundo le paga a ellos. La verdad, el caso. ¿Cómo ven ustedes que la misma autoridad, digamos, violenta a los menores? Pues, supuestamente ellos están para el orden, ¿no? Y acá ellos parece que están para el desorden, porque siempre es lo mismo, la verdad, el caso. Esa es la situación que manifiestan los moradores de aquí, del barrio San José, que están viviendo. Dicen ellos, como lo acabamos de escuchar en instantes, que sus derechos están siendo vulnerados por parte de las autoridades. Nosotros también vamos a tomarnos la tarea de poder dialogar con las autoridades correspondientes, en este caso, como Policía Nacional y Armada Nacional, para tratar de tener la información de primera mano y conocer cuál es la situación que se está presentando. Cabe resaltar, también vamos a realizar un pequeño recorrido, nos encontramos aquí en uno de los puentes de ese sector. Con mucho cuidado, vamos a tratar de que nuestro camarógrafo pueda pasar. El barrio San José es uno de los barrios más antiguos que tiene la ciudad de Buenaventura, pero la situación en la que viven estos habitantes de ese sector es bastante precaria. Ellos nos han manifestado que no cuentan con servicios básicos, como lo es el servicio de agua potable, el servicio de alcantarillado, incluso dicen que no cuentan con alumbrado público. Ellos manifiestan, nos han manifestado a nosotros, Noticias del Mediodía, que siempre está del lado de la comunidad, de que se sienten abandonados y que nunca han visto una oferta institucional, que no han recibido ese apoyo de la institucionalidad. Ellos manifiestan que se sienten abandonados. Es por eso que, a través de Noticias del Mediodía, ellos se unen en una sola voz para poder hacer ese llamado a las autoridades competentes, no solamente locales, sino a nivel departamental y nacional. Por otro lado, también nos han manifestado que ellos están siendo víctimas de hurtos de lancha y que incluso se roban todo el material que dejan los diferentes, digamos, las personas que manejan las lanchas, los propietarios de las diferentes lanchas, manifiestan de que están siendo víctimas. Hace alrededor de cinco días se registró un hurto de una lancha. La propietaria nos manifestó de que fue y buscó la ayuda de las autoridades competentes. En este caso, el GAULA afirma a ella de que no contó con el apoyo que tanto requería y que hasta el momento no sabe nada de su lancha ni de todas las cosas que ella tenía al interior de esa misma. Una situación bastante compleja que están viviendo los moradores, los habitantes del sector de San José, más conocido como el barrio San Yú. Es la información que tenemos de momento, Valentina. Continúe con más información de primera.